El municipio de Envigado tiene muchas dependencias y la idea es trabajar de una manera transversal, o sea que los aportes que nos dé salud, educación, cultura, tránsito, entre otros, son muy importantes. Pero hoy simplemente nos vamos a enriquecer de una manera muy muy especial con los aportes que nos va a dar la personería del municipio de Envigado. Ellos van a hablar un poquitico qué es la personería y nos van a dar dos charlas muy importantes. Recuerden que este envejecimiento activo al que apuntamos como programa de atención integral adulto mayor funciona en el sentido de que no solamente usted esté muy bien desde su parte física, sino también de todo ese contexto cultural, de todo ese contexto de derechos, de todo ese contexto de una adultez manejada con responsabilidad. Es la personería una institución garante de derechos en nuestro municipio y obviamente un ente a nivel nacional que regula una cantidad de asuntos a nivel de derechos humanos y demás. Hoy de manera muy especial la personería se une a esta aceleración del adulto mayor con un acto académico. Bueno, muchas gracias también pues como por esa presentación que nos hacen como entidad, qué bueno saludarlos, de antemano pedirles excusas por los minutos que nos demoramos en llegar acá. Estamos en otro compromiso de la personería, pero ya dispuestos y con toda nuestra energía a llevar a cabo esta tarde, como lo mencionaba la compañera, una tarde en la que vamos a compartir un poco sobre el tema de lo que le compete a la personería, el tema de derechos humanos, que es un tema transversal a la vida de cada ser humano y que tan importante es que todos sepamos cuáles son esos derechos humanos y que sobre todo seamos promotores en nuestras familias, en nuestras comunidades y donde quiera que nosotros estemos, seamos promotores de esos derechos humanos que garantizan la vida y la seguridad de cada persona. Entonces, esperamos que puedan participar, que sea también una charla ahí muy colaborativa, que ustedes también puedan manifestar todas sus dudas e inquietudes. Hoy vamos a contar pues con el equipo de la personería de Envigado, parte del equipo interdisciplinario y adicionalmente con Daniela Noreña, que es nuestra personería delegada para el tema de derechos humanos y la familia, que es la compañera que está acá al lado. Ella es nuestra personera delegada en la personería y ella nos va a estar brindando como el primer espacio de la capacitación. Adicionalmente, con nuestro equipo interdisciplinario, Daniel Cañaveral, que es el psicólogo de la entidad, ahorita lo van a conocer, él también va a estar acompañando un poco este proceso. Bueno, y aprovecho también este espacio para contarles que la personería municipal, más o menos desde el mes de mayo, estamos en una nueva sede administrativa, no sé si de pronto algunos ya lo han escuchado o saben de este cambio que hemos tenido en la entidad. Muy importante para que ustedes también puedan darse la oportunidad de ir a la personería por si quieren conocer las instalaciones o por si también necesitan alguno de nuestros servicios, que recuerden que los servicios que brinda la personería son totalmente gratuitos, con el fin también pues como de acompañarlos en los distintos procesos que de pronto ustedes puedan presentar. Entonces, ahorita con mayor propiedad, Daniela les contará acerca también de esos servicios que pueden encontrar allí, que sientan una institución cercana, que sientan que somos una entidad de puertas abiertas y que estamos dispuestos a apoyarlos en lo que ustedes necesiten. Bueno, buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bien, bien. Tiempo sin verlos en este espacio, que el año pasado fue un año muy atípico y hace tiempo es donde les veía acá reunidos, en este lugar tan bonito que es la atardeciera. Bueno, hoy vamos a hablar sobre, de pronto alguno, no sé si se asistió a una de las charlas que di hace poquito con la doctora Diana Andrade, no sé si somos el mismo público o si somos diferente, para hablarles un poquito sobre las medidas de protección del adulto mayor, por favor, la personería que hace por los adultos mayores, cuáles son las funciones de la personería en cuanto a los adultos mayores, que ustedes conozcan un poquito de las funciones, pero es de una manera muy práctica, ¿cierto? Acá no me voy a poner a leerles la ley, a recitar, sino que es algo como desde las vivencias de ustedes, de sus familias, qué puede pasar y que a veces nos encontramos en situaciones que no sabemos qué hacer. Entonces, vamos a empezar. Gracias, Dani. Continuemos. Hoy vamos a tener un marco legal, pero como les digo, desde lo práctico, en el tema de medidas de protección de adulto mayor, cuando un adulto mayor está en situación de violencia o maltrato, entonces, esta es la parte normativa que nos va a regir el día de hoy en esta pequeña charla. Entonces, como ustedes saben, en Colombia el marco general, los adultos mayores son aquellas personas mayores de 60 años. Entonces, en esta es muy importante marcarnos porque la ley empieza a traer unas condiciones especiales para este tipo de población. Entonces, en el tema de violencia intrafamiliar, yo creo que ustedes la han escuchado o han escuchado cuando hay violencia entre cónyuges o compañeros permanentes, pero en el tema de violencia intrafamiliar, ¿por qué lo traigo? La violencia intrafamiliar no es solamente entre parejas, también se puede dar a niños y también se puede dar a adultos mayores. Pero, ¿por qué es importante traer a colación la violencia intrafamiliar? Porque si leemos acá en la segunda parte, habla de que cuando la violencia se ejerce, esto es un artículo traído del Código Penal, cuando la violencia se ejerce en una persona mayor de 60 años, se aumentará la pena. Es decir, que trae esa protección a esa población vulnerable, entre esas una situación de un adulto mayor que sea víctima de violencia. De la violencia la vamos a hablar de muchos tipos, ahorita los vamos a ver brevemente, pero cuando son adultos mayores la pena se aumentará. Cuando hablamos de la víctima nos vamos a enfocar hoy, porque hoy no vamos a hablar de mujeres, hoy no vamos a hablar de niños, hoy vamos a hablar de adultos mayores. De la víctima sería el adulto mayor y el victimario es alguien que haga parte del núcleo familiar o que esté fuera del núcleo familiar. Entonces les voy a contar un poquito el tema de la violencia, ha ido avanzando poco a poco y apenas en el año 2019, o sea hace poco, se habló de la violencia intrafamiliar de quienes no viven en la misma casa. Bueno, cuando no le dicen violencia intrafamiliar, uno se imagina qué es, ah, es que yo vivo con mi papá o con mi pareja o con mi hermano. Pero la ley del año 2019 dijo, no, qué pena, también vamos a hablar de violencia intrafamiliar en otros escenarios que estén por fuera del núcleo familiar. Pero a veces nos tenemos que volver constantes en esta información porque a pesar de que se cuenta muchas veces, la gente no acude a las autoridades. Hay cuatro tipos de violencia, violencia física, psicológica, económica y sexual. Las voy a contar brevemente, la física, la misma palabra lo dice, es cuando hay una agresión y una lesión en el cuerpo, ¿cierto? Cuando hay una afectación física que me generó esa otra persona. Se generen lesiones o no, eso ya lo determina medicina legal o la EPS a la que acuda la persona para que revise cuál fue la lesión que se generó. Violencia psicológica, digamos que esa es una de las violencias que más se reportan acá en el municipio de Envigado. En el municipio de Envigado, yo creo que ahí se va la señal de... no. En el municipio de Envigado. La violencia psicológica es una violencia a veces muy compleja de probar, ¿cierto? De demostrar. ¿Cómo demuestra que yo estoy siendo violentada psicológicamente? Entonces, es una de las violencias que más denuncian acá. Ahorita les voy a contar a dónde se puede quejar o denunciar por una violencia intrafamiliar aquí en Envigado. Pero la violencia psicológica es a veces muy compleja. Entonces, ¿qué se les recomienda a las personas? Cuando suceda una violencia psicológica, lo que hay que hacer es tratar de acudir a la EPS o a un psicólogo particular para que empiece a generar una historia clínica. Es importante eso. Para poder demostrar esa situación de afectación psicológica que está sufriendo a raíz de una violencia intrafamiliar. Que tenga alguna atención o también acudir a algún psicólogo acá de la Secretaría de Investigación Social que lo atendieron, que tiene X o Y situación, para ir avanzando en esa prueba de la violencia psicológica. La violencia económica tiene que ver mucho con qué? Con manipular con dinero, con... ¿cómo se dice eso? Con, por ejemplo, en los procesos cuando están casados, muchas veces la propiedad o el carro está a nombre del hombre o la mujer y ellos la venden para poder que ellas se van a separar, dejar al otro sin bienes en el matrimonio, por ejemplo. Eso es una violencia económica. O simplemente una persona que le debe alimentos a la otra, es decir, ahorita lo vamos a ver, ustedes como adultos mayores tienen derecho a una cuota alimentaria, así les parezca muy raro. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, amenazar con entregar esa cuota alimentaria o cuando hay una dependencia económica. Y la de tipo sexual es cuando se tienen relaciones sexuales no consentidas, es decir, cuando una de las personas quiere tener relaciones sexuales y la otra no quiere, entonces la otra dice es que usted tiene porque usted es mi esposa o usted es mi novia, entonces la obliga a tener esas relaciones sexuales o lo obliga a tener esas relaciones sexuales, entonces digamos que hay una violencia sexual. Este es un artículo también del Código Penal. ¿Por qué lo traigo? Porque muchas veces los adultos mayores no lo conocen o no saben que existe esa norma. Te dice maltrato por descuido, negligencia o abandono de persona mayor de 60 años. El que someta a condición de abandono o descuido a persona mayor de 60 años y genere afectación en su higiene, vestuario, alimentación y salud incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Entonces, ustedes saben que el municipio de Mica es un municipio muy longevo. Tenemos más del 37% de la población adulta mayor. Y al tener eso, nos hemos dado cuenta en los procesos que yo intervengo en las comisarías de familia o en las intervenciones que me piden de la Secretaría de Salud, que tenemos muchos, muchos, muchos adultos mayores en el estado de abandono. Y el estado de abandono no significa o no está correlacionado con un estrato social. El estado de abandono lo podemos ver en un estrato 5 o 6. ¿Por qué? Porque el abandono muchas veces se da porque es un adulto solo que no tiene acompañamiento del grupo familiar o también que por su condición de salud necesita el apoyo de otras personas y muchas veces no hay quien les ayude. Entonces, digamos que en el municipio de Migado tenemos también un fenómeno que es los acumuladores y la mayoría de personas acumuladoras son adultos mayores. ¿Cómo hace que un adulto mayor tiene derecho a alimentos? Uno piensa en eso y uno piensa eso en los niños, ¿cierto? En ese niño y niña que el papá le dé alimentos al niño o la mamá le dé alimentos a él. Pero resulta que la ley 1850-2017, cuando quieran se les da una leídita, es cortica, trae las medidas de protección para el adulto mayor muy importantes. ¿Y de qué año estamos hablando? De 2017. Entonces, miren que apenas Colombia va avanzando paso a paso con las normas en garantía de los derechos humanos. Entonces, ¿qué dice este derecho de alimentos? Los alimentos no es mercado, ¿cierto? Que muchas veces también creemos eso. Es que yo les llevé ahí dos libras de arroz, una panela y un litro de leche y esos son los alimentos, ¿no? Tanto para los niños como para los adultos mayores, cuando nosotros hablamos de alimentos, hablamos seis, vestuario, habitación, nutrición, estar en un sistema de salud, recreación, cultura, participación. Entonces, cuando nosotros hablamos legalmente de los derechos de alimentos, es un conjunto de muchas necesidades que se deben satisfacer en favor de los adultos mayores. Entonces, nosotros en Envigado tenemos unas rutas propias, unas entidades propias. Entonces, tenemos la personería municipal, que ya estamos en la nueva sede, al frente de la escuela de la Fernando González. Allá había antes un supermercado de dos pisos, ahí estamos en esa bodega que era antes de ese supermercado. ¿Señora? ¿Por la Fernando González? Sí, por la escuela, la escuelita, Fernando González. Ahí al frente estamos. Las comisarías de familia, que ya les dije dónde quedaban, dos en la zona céntrica y dos en el salado. La fiscalía, la fiscalía queda detrás de Dollar City, ahí es donde está la Secretaría de Bienestar Social. Dos puerticas más a la derecha queda la fiscalía y ahí es donde podemos interponer las denuncias. La Secretaría de Bienestar Social y Comunitario, que sé que todos ustedes la conocen y saben dónde queda. La inspección de policía queda al lado de la comisaría en el Teatro Municipal de Envigado, por toda la principal de la avenida del poblado. Y todas estas entidades deben garantizar esa ley 1850. Pero si ustedes tienen alguna situación particular que les suceda y no saben a dónde acudir, entonces van a la personería que allá nosotros les asesoramos y les decimos, vean, hay que hacer esto primero, vamos a hacer esto, nosotros mismos les hacemos la remisión, nosotros mismos les ayudamos a hacer la denuncia. A mí me llama mucho la atención el tema del cuidador, porque yo conozco, yo tengo unas personas vecinas que son el papá y la mamá, adultos mayores, y el hijo vive ahí, pero el hijo sufrió el accidente y quedó básicamente minimal, que ya es descargado. Entonces él está con ellos, pero no es capaz, por ejemplo, de ayudarlos a bañar, porque él también necesita bordón y va a sostener el papá, capaz de descargar. Yo, por ejemplo, a veces iba a ayudarles, pero yo ya tengo al troncine generativa, ya no les puedo ayudar. Entonces yo quería preguntar, ¿qué prioridades tiene el municipio para ese servicio de cuidado? Si quieran dos o tres días, pues, por ejemplo, decir un lunes, el miércoles y el sábado, para que les ayude. ¿Por qué? Porque yo les decía, ¿por qué no va a enfermer? Es que yo les llamé y vinieron, vino la psicóloga y la psiquiatra. La psicóloga, o sea, de pronto. Sí, pero que le dijo que iban a esperar a ver de pronto el resultado. Pero yo creo que si tienen cuidadores, hay prioridades o no. ¿Cuál es su nombre? María Consuelo. María Consuelo, no, muy buena la pregunta. Bueno, hay dos temas, ¿cierto? Y de pronto mucha gente no lo conoce. El tema de los recursos públicos, los recursos públicos, digamos que no son infinitos, ¿cierto? Si tuviéramos tres mil cuidadores, pues tendríamos un cuidador bajado a la casa de uno de ustedes. Entonces la Secretaría de Salud tiene un programa de red de cuidadores, pero ellos tienen unas priorizaciones. ¿Y por qué? Porque resulta que la EPS también tiene una responsabilidad. Entonces nosotros en la personería hemos hecho tutelas para enfermero en casa. Tutelas para enfermero en casa y hasta casos donde le dan cama hospitalaria en casa. Por ejemplo, hay una persona que tiene ya una enfermedad que está postrada en cama. Entonces cama hospitalaria por cuenta de la EPS, porque para eso no paga la EPS. Enfermero con dos turnos de 24 horas. Entonces digamos que la principal responsabilidad de la EPS, entonces esa persona con la historia clínica, le hacemos una solicitud a la EPS porque obviamente hay que sustentarlo en una historia clínica de que la persona requiere ese cuidador, sea un enfermero en casa, para cuidar a esa persona con discapacidad o ese adulto mayor. Y uno lo sustenta con la historia clínica siempre y cuando esa persona no tenga con qué pagarlo de manera particular, ¿cierto? Porque obviamente las personas que tienen la capacidad de pago, es decir, si usted aparece en la EPS que cotiza con 15 millones de pesos mensuales, pues le van a decir señora por Dios, ¿cierto? Entonces, esa es una parte. La red de cuidadores que de pronto con Rubi podemos hablar ahorita de que les vengan a dar una charla de los requisitos, de quienes aplican o quienes no, pero lo que conocemos como personería es que ellos priorizan precisamente a esas personas que primero no tienen casi red de apoyo familiar, tienen una condición de vulnerabilidad económica, tienen un CISB más bajo, entonces ellos priorizan como todas las situaciones y por eso hacen una visita de trabajo social y de psicólogo para mirar las condiciones propias de ese grupo familiar, porque ese programa de red de cuidadores pues tiene un número limitado de cuidadores, entonces no alcanzaría para todos. Y en Envigado se está viendo como esa necesidad latente porque tenemos mucho adulto mayor en estado de abandono o con alguna necesidad de cuidado y muy solito. Bueno, la personería municipal de Envigado como una entidad garante de los derechos humanos siempre ha participado en este mes del adulto mayor y todo el tiempo estamos atentos a verificar y garantizar los derechos de los adultos mayores. El municipio de Envigado puede ser un municipio donde es muy longevo y donde hay muchos adultos mayores, se está presentando unas situaciones que tenemos muchos en estado de abandono, en estado de abandono, en estado de vulneración, no tienen casi red de apoyo familiar, independientemente del estrato social o socioeconómico tenemos adultos mayores muy solos. Entonces, ahí viene la labor institucional de verificar que ese adulto mayor tenga satisfechas sus necesidades básicas, que no tenga ninguna condición de discapacidad y que obviamente si estamos frente a un caso de un maltrato por abandono, pues sean las autoridades correspondientes las que tomen las medidas en favor de ese adulto mayor. Bueno, la personería municipal como una entidad autónoma, independiente y como un órgano de control, estamos ubicados en una nueva sede porque nos estamos transformando, estamos al frente de la escuela, la Fernando González, a dos cuadras arriba del parque y allí estamos todos organizados, los abogados, todas las personas para atender a la comunidad, independientemente de cualquier tema, en este caso que nos ocupa de la protección de los derechos humanos de los adultos mayores. Tenemos abogados en todos los temas, son trámites totalmente gratuitos, entonces la invitación a la comunidad es que cuando consideren que tienen algún adulto mayor vulnerado a sus derechos, algún vecino, algún familiar, acudan a la personería que allá los asesoramos y les activamos la ruta. Soy un usuario de atardecer que venimos por mucho tiempo en esta institución de la tercera edad para fortalecernos física y mentalmente para el aprendizaje del atardecer, pues del envejecimiento y el atardecer de la vida prácticamente. Y también a la personería que con este taller nos amplía más los conocimientos y el conocimiento de las normas y las leyes para podernos, los adultos mayores, defender de las eventualidades que nos puedan presentar por desconocimiento de nosotros mismos, entonces nos han enfocado en cómo actuar en eventos de que nos puedan suceder en cualquier momento alguna cosa y que las normas y las leyes que pronto podemos desconocer. Entonces de todas maneras agradecerle a la personería al atardecer por todo lo que nos ha enseñado a salir adelante, a afrontar las dificultades de la pérdida de los reflejos y cosas normales de la vejez. Entonces, gracias a todos, que Dios los bendiga. Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bueno, mi nombre es Daniel Cañabral, yo soy psicólogo de la personería y vengo a hablarles sobre un tema que quizás les pueda llamar mucho la atención, que tiene que ver sobre el aprendizaje vivencial. ¿Cierto? El aprendizaje vivencial a ustedes, ¿a qué les suena? ¿Qué creen? ¿Qué significa eso? No, aprendiendo a hablarles de la vida. Ajá, ¿qué más? Aprender que el día de vivir. Sí. Y ahí es donde nos viene la pregunta porque el tema está relacionado a la aprendizaje vivencial con los adultos mayores. Y nosotros en nuestra sociedad tenemos una creencia cultural, cultural de que, y hay un dicho sobre eso, de que el oro vio, aprendí a hablar. ¿Cierto? ¿Qué tan cierto creen ustedes que es eso? No es cierto. No es cierto. Porque no es cierto. Ahora es que está en la razón. Exactamente. Tienen toda la razón. Nosotros aprendemos por el largo de toda nuestra vida. ¿Cierto? Lo que pasa es que muchas veces cuando llegamos a ciertas etapas de la vida, perdemos el interés por aprender, que es diferente a perder la capacidad. Que es el que vengo como a promoverles a ustedes, que tiene que ver con ese aprendizaje vivencial sobre seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Tenemos que, el primer modelo está la enfermedad común en la vida sedentaria, improductividad, etapa de ruptura y etapa de decadencia. ¿Cierto? Sin embargo, paralelo, el modelo de desarrollo es una etapa de la vida, como veníamos de decir, que seguimos aprendiendo, seguimos teniendo esas actividades. A mí me gustan mucho los lugares como este, porque promueven exactamente lo que yo estoy hablando acá, de seguir teniendo esas actividades, seguir siendo activo en la vida, seguir teniendo esas experiencias, incluso cuando no son solo individuales, sino también como grupos. Por ejemplo, ustedes acá, cuando tienen las actividades que me decían de, perdón, de la de, se me fue, la de gimnasia, exactamente la de gimnasia, lo hacen en grupo. Bueno, la verdad, ya te comento, desde mi énfasis clínico y con lo que acabé de mencionar sobre el aprendizaje vivencial, considero que aquellas personas que no participan de los eventos de atardecer, o las muchas instituciones que tienen, con los adultos mayores, se están perdiendo la posibilidad de mejorar su salud, tanto física como mental, que era una de las cosas que mencionaba, porque efectivamente, cada que se termine, que se llega al adulto mayor, siempre tiene esa tendencia, o sea, por nuestra cultura, por lo que, por cómo hemos construido, que es la vejez o el adulto mayor, siempre se aísla, se queda en la casa, sin hacer nada, que es un momento en que ya no hago nada, ¿cierto? Que ya no tengo necesidad de aprender, ya lo que aprendí, aprendí y demás. Y, en cierta forma, no es correcto, porque es el seguir aprendiendo, el continuar en el aprendizaje a lo largo de toda la vida, lo que fortalece la salud, tanto mental como física. Entonces, para aquellos que no pertenecen a atardecer y demás, pues la invitación sería a que vengan a estos espacios, a que los aprovechen, porque a mí me gusta, y lo mencioné ahora, cuando estaba dando la conferencia, de que estos espacios son muy importantes, porque sin ellos, créanme que muchos de los adultos mayores no tendrían esa sensibilidad sobre la necesidad de estos mismos espacios, de poder aprovecharlos y tenerlos en su vida para tener una mejor calidad de vida, porque todo eso se traduce, y todo lo que tienen aquí en Atardecer se traduce precisamente en calidad de vida. En este momento quiero darle un agradecimiento muy especial, primero a Atardecer, por darle la oportunidad a la personería del municipio de Envigado, para venir acá a hablarnos a nosotros, los adultos mayores, sobre todos los beneficios que nos presta la personería del municipio. Muchas personas no sabemos qué pasa en la personería, dónde está ubicada la personería, y no sabemos dónde ir, a que nos ayuden a resolver muchas veces nuestros problemas. Esto es muy importante, que se acuerden de que nosotros, los adultos mayores, a veces por la soledad, no tenemos quien nos guíe, como hay otros que sí son capaces, pero eso es muy importante. En todo el tiempo que llevo aquí en Atardecer, es la segunda vez que se hace presente la personería, entonces eso es de gran importancia, que nosotros veamos que tenemos acompañamiento, y por ejemplo, unos psicólogos tan jóvenes, gente joven que está luchando por nosotros los adultos mayores, eso es muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!